si lo decirte para un entero con esta hermosa panamica de la ciudad de cali y de siloé hoy sábado 24 de abril este es el otro siloé el que ustedes no ven desde la quinta que el que estamos mostrando en este momento abajo el cortijo el se dedica una campanilla y merentería el museo popular de siloé lo estamos enfocando la cámara exactamente aquí al museo de siloé cortido benisario cementerio san jose de siloé el embalse del río cañar alejo presa de mayo colegio guan paulo segundo y leería iglesia san matías apóstol o parroquia san matías apóstol estación del cable de yeras esta azul estación del cable de tierra blanca este zapote y vamos a buscar la empresa de mayo bueno está en la otra parte está la estación del cable ese son los indígenas la panorámica del otro siloé el siloé que ustedes no venden de la quinta el siloé que ustedes no ven hoy es sábado 24 de abril al popular matraca pasión de sus vídeos en esta hermosa panorámica de la ciudad de cali y de siloé el polideportivo la estrella el cd y territorio de paz comunidad de paz de la estrella este es el cd y el polideportivo con la piscina ya llena de pasto totalmente destruida el mirador de los tres tanques la estrella de siloé y el resto de la ciudad de santiago de cali bueno con esta hermosa panorámica esta tarde de este 24 de abril 2021 nos despedimos de ustedes